¡Desde Colombia hasta Singapur! ¡Aquí comienzan las Marín! ¡Uy, qué verranquera! Desactualizado, pero real. Policía de Estados Unidos es furor en redes por su parecido con Dwayne Johnson, La Roca. No sé si vieron las imágenes. Se trata de Eric Fields, de 37 años, teniente de patrulla del condado de Morgan, en el estado de Alabama. Y miren las imágenes, miren las imágenes. Miren que el man... Mírenlo. ¿Sí se parece recién, no? Pero mirenlo, es idéntico. Entonces ya es una figura ya local, el man... En... Morgan, estado de Alabama. Entonces, el tipo... Pues, imagínense muchachas, ustedes que van manejando, y las detienen. Y sale un man así con la pinta de la roca. Y ustedes ahí lo ven. Uy, venga que usted... Uy, qué cosa tan... Uy, ustedes se lo dijeron a la roca. Uy, qué cosa tan rica. Digo, la roca... Bueno, que también debe tenerla rica la roca, ¿no? La roca tan... Pero, debe haber... Pero digamos, no faltará el man que de pronto la cague por querer dárselas de chistoso. Entonces, digamos que lo detenga. Y el otro... El conductor detenido. Eh... ¿Qué pasó, agente? De pronto me excedí e iba rápido y furioso. Yo creo que el día de estar mamados los chistes. Yo me digo, no, sí. Y lo voy a llevar a prisión para que le den por el Jumanji. Porque... D.B. Johnson protagonizó el Jumanji. Y... Y me quedan... Y como así, Robin Williams, ¿qué tiene que ver en este? Muy difícil hacer chistes de referencias con ustedes, hombres, sinceramente. En el río Palma, al norte de Bangladesh, un rayo cayó sobre un barco que se dirigía a un matrimonio y dejó 17 muertos. Hágamele, ¿cómo era el favor? 17 muertos. Pero iban por matrimonio. Eso le da a uno que pensar a la hora de casarse, ¿no? O sea, 17. O sea, como que Dios le intenta decir algo. O sea, Dios, no, para allá no. Para... Puta, préstenme un rayo, préstenme un rayo. Y sobrevivieron otros y toda la... Pero, Manu... No, pero ahí no iba el novio. O sea, eran invitados que iban para allá, iban para la fiesta. Mi pregunta es que la noticia no la especifica si el matrimonio se habrá realizado. Usted está casado y ya tiene todo montado. Y le... Marica, es que venían aquí en... En el barco y... ¡Pum! Y él... Pero, ¿qué pasó? No, pues, murieron 17. Marica, 17 regalos menos. ¿Qué hacemos? No, Marica, va a sobrar arroz con pollo, majarica, o sea... ¿Qué vamos a hacer? En Xiongó, China, hombre pagó con monedas un carro de 30 millones de pesos. O sea, haciendo la conversión, se me imagina eso. Usted va a comprar acá un carro de 30 millones, pero todo lo paga solo con monedas. Solamente monedas. Entonces, para poder llevar esto a cabo, se necesitaron 20 empleados del concesionario que tuvieron que pasar más de 3 horas contando el dinero. Porque el hombre incluyó en 17 costales miles de ejemplares de Renmibi, como se le conoce a la representación monetaria de los yuanes, la divisa oficial de China. Entonces, pues, imagínense. Aunque la historia además tiene algo muy bonito de fondo. Es que el señor tiene 50 años y durante muchos años estuvo ahorrando así de monedita a monedita para comprarle ese carro a su hijo. Una historia bonita, ¿no? Una historia bonita. Pero entonces yo me imagino al hijo viendo tarros y ¿para qué tantas monedas, papá? ¿Para qué tanto? Y yo, ya va, ya va, ya va, ya va. Ahora, la historia bonita en ese sentido, pero ustedes se imaginan a los empleados la cantidad de veces que lo dieron arbutiado en silencio. Tres horas ellos ahí contando. Es que imagínense todas las monedas que yo creo que ahí les podía haber metido hasta una moneda de chocolate falsa. Eso es una... Y ellos ahí... Ellos ahí, viejo, malica. Yo ponía uno... Y yo como para que pierda la cuenta, o sea... Dos millones ochocientos treinta y... ¡Hue puta vida! Pero vean, pero mire... Pero vean que a mí me llegara a pasar eso que yo... Yo al final cuento todo. Y yo le digo... Yo le digo... ¿Le faltan 700 mil pesos? Vaya, ya ola otros tres putos meses... Y vuelve. ¿Usted con back? No sé, estoy poniendo un acento de no sé dónde puta se va. Es que allá en esa ciudad... No, mano, pero... Hay formas. Hay que ahorrar, muchachos. Hay que ahorrar. En Tailandia, hombre revisa las cámaras de seguridad de su casa y descubre que su gato lo asfixiaba por las noches. Resulta que el man todos los días se despertaba y sentía como una opresión acá como... Estoy como enfermito, no sé qué pasa, estoy sintiendo... Me ha estado oliendo... Y el man se puso a mirar las... Y miren, miren las imágenes... Miren una foto, una foto que... El gato se le ponía ahí... ¿Ustedes han visto ese programa de mi gato endemoniado? Mano, ahí es donde... Imaginé... ¡Qué susto! El gato ahí... El gato diciendo... Hay una rumba aquí al lado. Uy, no... Yo... Yo alguna vez lo he dicho. Los gatos son muy lindos y todo, pero... Yo soy más... Más de... Perritos. Los perritos... Hagan... Hagan bulla a los fans de los perros. Ahora hagan bulla a los fans de los gatos. Y como ahora la gente se emputa en redes sociales por todo, para no discriminar, hagan bulla a los fans de los peces. Ahora toca... ¡Ah, es que a usted no le importa la vida a los peces! No, no, pero el gatito... No, pero... Pero... El gatito... Pero es que me siento que... Ahí hasta se veía como malicia el gato. Y no... Y no hay impresión así como les brillan los ojos en la... Uy, no, qué susto, marica. ¿La verdad se han visto mi gato endemoniado? No, da susto, marica. Da susto de este man... El gatito... Don Gato y su pandilla. En Georgia, Estados Unidos, mujer encuentra 18 serpientes viviendo debajo de su cama. Háganmele como... 18 serpientes... Había nadidado ahí debajo de su cama. Y un día está haciendo hace ocho... Y sale todo... Y me hagan... Díganme si no, que qué vieja tan cochina. O sea, que haya una donde dice... ¡Bueno! Pero hubo una que dijo... Veo, aquí no joden nada. Voy a empezar a armar combo. Y empieza a llamar otras. Así como se llaman... ¿Ustedes saben cómo se llaman las culebras? Así. Ellas siempre sienten una insinuación. Y entonces fueron las otras culebras. Ahí la cascáis. Bueno, eh... Yo tengo un amigo que se mete de esas ceritas que... Bueno, eh... Al teme le decimos... ¡Salte, salte! Bueno, eh... Es como una maraca andando. Bueno, el punto está aquí. Ustedes me distraen también. Bueno, entonces... Entonces la vieja encontró... Hermano, vea, no es por nada. Mire, yo muchas veces critico lo psicorrígida que es mi esposa. Pero una mierda de esas no le pasa a ella. Dieciocho culebras... Mire, mi esposa es capaz de ver si hay una puta borona debajo de la cama. Ella entra y yo no sé cómo hace eso. Yo vivo con un detective de CSI. Ella dice... ¿Quién comió pan calentado en la cama? Ay, Dios mío. Hermano... ¿Mi esposa? No, vea... Dieciocho culebras, no. Ni dieciocho lombrices logran anidar ahí. Hay gringos de un coche. Ahí lo tienen, pero bueno. Ustedes se imaginan... Cuando... Dieciocho son muchas, ¿no? Pues a mí me parecen... Y la vieja era su cama. O sea que la vieja, pues... Llegaba un momento a dormir. Y me imagina todas las culebras. Pasito, marica. Ella tenía un código. Entonces esperaban que la vieja se durmiera y... Vamos, salgamos, pasito. No se arrastre tan duro, huevona. Amarrese ese puta coscabel. En Argentina, periodista tuvo que salir corriendo en plena transmisión en vivo al enterarse que estaban robando su casa. Imaginen, en ese momento estaban haciendo una campaña o algo para conseguir los fondos para un perrito o una vaina así. Entonces estaban en vivo con toda la gente consiguiendo los fondos, toda la cosa. Y, pues hermano, en plena transmisión el man recibió la llamada del San contando y entonces él tuvo que interrumpir y... Mejor dicho, miren el video. Miren esto. Miren. A ver, dígame producción. Esteban. Esteban, ¿me ves? Sí, no. Sí, me acaban de entrar a robar mi casa. Me avisan que me rompieron la ventana de mi casa. Yo me tengo que ir en muy, perdonen. 132, 65, 66. Tengo gente dentro de mi casa, me están desmantelando la casa. No, no, por Dios, no, no. Pará, pará. Pero da la dirección por privado que hacemos algo, Puebla. 32, 65. Policial, urgente. Da la dirección. Urgente, me están desmantelando la casa, por favor. Da la dirección, Puebla. 132, 65 y 66 los hornos. 132, 65 y 66 los hornos. 132, 65 y 66 los hornos. Yo ya voy para mi casa, salgo en vivo de ahí, pido perdón por el perro. No, no, pidas perdón. 132, 65 y 66. Me cantó, pido perdón por el perrito. Porque claro, marica, el perrito, marica y ahora. O sea, robaron la casa este marido y me robaron a mí. ¿Por qué? Mi hijo, hermano. O sea, hermano, lo chistoso es que como da la dirección. O sea, al aire todo. O sea, todos los vecinos, marica, ¿susas de aquel lado? A ver, todos los vecinos saliendo a grabar a los ladrones, marica. Y a lo mejor, los mismos ladrones empiezan el noticiero. Nos cogieron, marica, nos cogieron. Y la vaina está en que, si yo fuera el director del noticiero, yo llamo al man y le digo, oiga, ¿y usted por qué está respondiendo el teléfono en un en vivo? Sea profesional, marica. Uno tiene que estar entregado a lo suyo como los ladrones, marica, entrega. No, qué pecado. Pero bueno. La noticia era el robo. Era robo, era robo, sí. No, yo creí que la noticia era el robo de su propia casa. Y ahí se daba cuenta. Me encantan las novedores, mirá como... Me siento como... ¿Se acuerdan Lassi? Lassi intenta decirnos algo. Desarrolla tu idea. Él, el periodista. Sí, dando la noticia de que le estaban robando la casa a alguien y se daba cuenta que era la casa de él. Creí que era algo así. Ah. Pero tenía que ser muy huevón, ¿no? Porque tenía que estar al frente de su casa. Bueno, estamos aquí reportando. Desde una casa que se parece mucho a la mía. En una cuadra. ¡Ah, hueputa! ¡Idéntica! Eh. O sea... ¿Le pasó al del carro? ¿Le pasó al del carro? Sí. ¿Cuál del carro? El de la chuna. El de la chuna. El de la chuna. Ay, hueputa, sí. Ay, marica, sí. Bueno, pero es distinto, ¿no? Porque el carro no sabe dónde está. Pero la casa... Por lo general... Yo sé por lo menos dónde queda la mía. Pero, bueno... Ahí sigamos con eso. La encuesta descompuesta. Sobre el periodista al que se le metieron a robarle, ¿usted opina qué? A. Tiene que ser muy de malas para que le roben preciso estando en vivo. B. A la larga es muy de buenas porque pudo informarlo ahí mismo. C. No puede ser cierta tanta coincidencia. Yo creo que los amigos le estaban haciendo una broma. Sustenta tu respuesta. Señoras y señores, este canal ha logrado sobrevivir a la pandemia y por eso es muy importante recordarles... ¡Suscribirse! 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 Ni saben qué tenían que decir. Pero ustedes en casa sí, así que comenten, suscríbanse, compartan y toda esa vaina. No, la próxima no se llama mañana. No.